Esta ceremonia nupcial fue llevada a cabo por el hermano William Marion Branham en un domingo a las 8 de la mañana, el día 1 de diciembre de 1963, en el Salón de la Escuela Dominical del Tabernáculo Vida en Tripol, Louisiana, Estados Unidos de Norteamérica. La Escuela Dominica ¿Alguien le pido a esta dama para que sea la esposa de este varón? Muy amados, nos hemos reunido aquí ante la presencia de Dios y en la presencia de esta compañía para unir a este varón y a esta dama en santo matrimonio, el cual es ordenado por San Pablo que sea honroso entre todo hombre. Por lo tanto, ninguno debe entrar sin consejo o ligeramente, sino reverentemente, discretamente, sobriamente y con el temor de Dios. Dentro de este santo estado, estas dos personas presentes vienen para ser unidas. Si hay alguien aquí que pueda mostrar una causa justa por la cual ellos no deberían ser unidos legalmente en este santo matrimonio, hable ahora o de aquí en adelante para siempre guarde su paso. Yo demandaré y haré responsables a ambos que ciertamente responderán en el día del juicio, cuando los secretos de todos los corazones serán revelados. Si hay algún impedimento que ustedes saben por el cual no deberían ser unidos legalmente en este santo matrimonio, confiésenlo en estos momentos, pues sepan ustedes de seguro que cualquier pareja que sea unido de otra manera que no sea como la palabra de Dios lo permite, su matrimonio no es legal. Pero verdaderamente creyendo que ustedes consideraron esta obligación solemne que están a punto de asumir, y que ustedes se han preparado para entrar en ella reverentemente, discretamente y sobriamente en el temor de Dios, yo les propondré el pacto matrimonial, ustedes testificarán lo mismo al unir sus manos derechas. ¿Aceptas a esta dama para que sea tu esposa legalmente, para vivir juntos en este estado de santo matrimonio? ¿Prometes amarla y honrarla y cuidarla y apoyarla en enfermedad o salud, riquezas o pobreza, y que te apartarás de todos los otros mientras ambos vivan? ¿Aceptas a este varón para que sea tu esposo legalmente, para vivir juntos en este estado de santo matrimonio? ¿Prometes amarlo, honrarlo y cuidarlo y apoyarlo en enfermedad o salud, riquezas o pobreza, y unirte solamente a él mientras ambos vivan? Bueno, requeriré una señal. Gracias. Unen otra vez sus manos derechas y den un paso adelante para su pacto. Inclinemos nuestros rostros. Padre celestial, estamos conscientes de este acto que estamos efectuando y entendiendo que tú casaste a la primera pareja que fue casada en la tierra cuando tú casaste a nuestro padre y madre, Adán y Eva, y les ordenaste ir al mundo y ser fructíferos y multiplicarse. Hasta este día, Señor, este jovencito y esta jovencita vienen ahora para ser unidos por las virtudes de tu palabra y tu promesa, pues en la jornada de sus vidas ellos se han escogido el uno al otro para ser el compañero de su vida. Yo pido tus bendiciones sobre ellos, Dios Todopoderoso. Hazlos un ejemplo en este día que se vive descuidadamente, mostrando que un hombre y una mujer pueden vivir verdaderos y virtuosos a la vista del mundo y delante de Dios. Hazlos fructíferos, Señor, que ellos siempre te sirvan, que siempre seas tú el invitado invisible en sus hogares. Y como tú bendijiste a Isaac y a Rebeca, y ellos vivieron muy felices juntos toda su vida, yo te pido de la misma manera que tú bendigas a este jovencito y a esta jovencita. Padre, te pido que tú me escuches, Señor. Y ahora, por el poder de mi comisión como siervo de Dios, dado a mí por el Dios Todopoderoso y atestiguada a mí por un ángel. Yo pronuncio a este varón y a esta dama, esposo y esposa, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Están casados. Lo que Dios une, ningún hombre lo separe. La dulzura del matrimonio Un hombre y una mujer han sido unidos para enfrentarse con la jornada de la vida en sus altas y sus bajas. El padre y la madre de ambos lados tuvieron que dar un hijo y una hija. Eso es lo que el padre y la madre de ustedes hicieron un día. Yo le pido a Dios que los fortalezca. Y entiendan que esto es parte de su deber en la vida, como lo fue para que ustedes pudieran tener a su esposa o a su esposo. Así como el padre y la madre de ustedes lo hicieron. Al ver a estos dos saliendo así, habiendo venido para ser unidos, yo siempre me formo un cuadro de la venida de Cristo por su novia. Yo estoy confiando que todos nosotros seremos parte de esa novia. En aquel día, él también vendrá. Ese es el momento más feliz de la vida de esta pareja joven. Ese será el momento más feliz de una vida cristiana cuando seamos unidos a Cristo como uno. El Señor los bendiga. Pongámonos de pie. Padre celestial, mientras nuestros ojos han estado fijos en una boda esta mañana, estamos pensando de una mañana gloriosa cuando Jesús vendrá y habrá otra boda. Cuando los redimidos de todas las edades que han sido redimidos por medio de la sangre del Cordero serán participantes de su vida también, la vida eterna, y tendremos un cuerpo como su cuerpo glorioso en el cual él vivió. Anhelamos esa hora. Mientras salimos de este salón esta mañana, que esto sea renovado en nuestros corazones y en nuestras vidas dedicadas para esa gran boda a la que vamos algún día, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Amén.